Y vamos al decreto 080 con relación al proyecto de acuerdo Y ahora vamos al 088 que también se me llamó Entonces yo realmente sigo con pinturas Edwin no sé por qué hacen esa clase de cosas Yo no me queda... Por eso me preguntaba que quién era que hacía los proyectos Quién era que los asesoraba Porque yo sé que ustedes entregan los informes Y yo sí lo otro Pero los proyectos de la otra persona Y mire que uno... Yo les decía en la pasada A mí me preguntan cuánto es el presupuesto En este momento el presupuesto del municipio Y yo creo que ninguno de nosotros Estamos con la capacidad de decir cuánto es el presupuesto del municipio ¿10.500 qué? Con la responsabilidad No tenemos como decir Digamos, es esto porque... No porque hay un proyecto Que dice una cosa Hay un decreto 080 que dice otra cosa Y un decreto 088 que dice una cosa Hay un proyecto que dice Hay un proyecto de acuerdo donde dice Esto es para educación, esto es para salud Esto es para todos los sectores Y hay un 080 que dice Cosas diferentes, esto es para eso Y hay un 088 que se contradice Con los anteriores Entonces mire, mire, que por eso es mi inquietud Y por eso me disculpará Y por eso como presidente de la comisión Quería tenerlo aquí Y decirle Pues que como que llevar ese mensaje No sé O al menos Pues a mí sí sigue la preocupación Porque nosotros con la certitud no podemos decirle a la gente O si alguien viene y nos preguntan No se hagan con la certitud Porque hay muchas, muchas, muchas cosas Que no se acuerdan de una con la otra Tanto en los decretos como en el proyecto Entonces, de verdad que es una cosa Hice el ejercicio de coger A comparar uno por uno Y de verdad que no Y de verdad que no No se acuerda Ni al proyecto con el acuerdo O sea el 80 Ni el 80 con el 88 Ni el 88 con el proyecto De verdad que se no va a continuar Ya se confió Por eso la preocupación De esta manera Que sigue ahí Sigue ahí la preocupación Porque pues ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Pues la segunda pregunta Pues si nadie No Antes de irme junto Pues Decía Esta es la pregunta Que yo labore Y la más importante Que me parecía a mí Ya las otras Subieron aquí Algunos colaboraron Para hacer En qué El cuestionario La segunda pregunta Era ¿Se están alcanzando Las metas proyectadas Para este año En cuanto a impuestos Para el unificado Industria y comercio Especies Entre otros Sí El 27 de mayo Que estamos En el 16 Hemos pasado ya La meta De industria y comercio Hemos pasado En 16 millones De pesos 16 442 476 Se ha pasado Lo que se está Pues lo que Proyecto Recargar El proyecto De industria y comercio Que es como Uno de los De los impuestos Indirectos Que más Son más representativos En el mercado En el municipio Incluso en el impuesto Pedial Unificado Que el impuesto Pedial A la fecha De mayo Ya hemos recaudado Son un 60% De lo que se ha Proyectado Y el recaudado En el mercado Esperamos que Durante estos 6 meses 7 meses A 23 días A 24 días Más o menos Vamos a cumplir Con la meta Esos últimos Los impuestos Más representativos Nosotros empezamos Venido también Creciendo Palatinamente A los periodos En el caso De las estampillas Estamos al 70% Ya más o menos De recaudar En las estampillas Las especies También ya estamos Del 60% A 65% Este año Pues está recaudando Ya lo del Delerio de ganado Que no estaba proyectado O que no estaba Presupuestado hacer Pues por lo que No tenemos certeza Si marca de él Lo que funcionaba O no funcionaba Este año Pero pues ya había Entonces ya Son ingresos adicionales Por concepto De casa de mercado De huello Y todos estos Que vienen Inherentes A este servicio Que detestan La parte de la Eso es un aviso Más o menos antiguo Sobre tasa Bombería también Ya se sobrepasó Lo que se planteó Recaldar El impuesto De Sobre tasa La gasolina También vamos En el 90% Este es un impuesto Durante el año Que se lo pasan Siempre nos llega Que se trata Para evitar La gasolina Eso no es más Representativo Lo que se viene En permisos La mayoría De permisos Por delineación Permisos de espacio público Que en un principio No se plantea Recorrer mucho objetivo Pero que si Se recoge O siempre Se pasan Estas limitas De un millón De un millón De un millón Que en el año Se pasan Por su raíz Eso es Con respeto En términos Debería decir Que vamos cumpliendo En general En general Un 60-65% El rectángulo De los tributos Por todos los conceptos En eso hay que Hay que reconocer Que las personas Que han implementado Estratillas Importantes Para Para cumplir Estas metas Y Durante La eficiencia Para La eficiencia La verdad Ha sido A cumplir La meta Si se ha cumplido Este año Adicional Estamos enviándole Estratillas De sobra A la gente Y los estudiantes Se están entregando Cuando vienen Y eso ayuda Que como que la gente Le dé algo De pena Sobre el tema Entonces A raíz de eso También se han acercado A cancelar Algunas degritas Que vienen De años atrás Son bien Pero está Hecha la gestión La gente se está haciendo Y estamos recibiendo A por ejemplo De pronto Aquí en esta pregunta De pronto me sacan Que es el tema Pero El punto de dar algo Que es En el sentido De impuesto previal Por ejemplo Yo pagué impuesto previal Y sin embargo También pagué Para un certificado De sana posesión Hasta el momento No se ha firmado ¿Qué pasa Con esos recursos Que entran A la tesorería Y al fin al cabo Pues No sé cuántos Habrán Porque realmente Desconozco El número De certificados Que se han pagado Para una sola posesión Eso hace parte Del número De especies Está especificado Entre el presupuesto De ingresos Como especies Y todos estos valores Que cancelan Aunque cancelaron En su momento Por las sanas posesiones Por fichas Por certificados De plan De su ¿Cuántos certificados Van a ser duro? Entonces Pues esa parte Está Está dentro De este concepto Pero entonces Casi 8 millones Que ya se han recaudado Este año ¿Y entonces Entonces ahí ¿Qué pasa En el sentido De que las personas Digamos No reciben El certificado Como tal Y de aquí a mañana Digamos Bueno Entonces Yo pagué Por ese certificado Y no se me ha firmado Entonces ¿Qué puede pasar ahí? Pues es un tema Que ha sido Pues algo complicado Porque es muy Es muy estendioso A todos De volver Porque tocaría Hacer una resolución Porque cada uno Y generar un cheque Para cada uno Es un tema Que en el momento Cuando se presente No sé Cómo lo vamos a manejar Si es con nosotros O ya sé Que corresponde A nuestra administración Que ya veríamos Mucho más difícil Porque le daría plata De otros Pues parece que no No sé En el momento Que nos presenten A nosotros Qué manera Nos va a dar Pero lo que me ha indicado Es de volver El tema es Cómo se va a volver Cómo se va a volver El tema es que cuando se nos presente Pues no ha habido Alguna manera De personas De algunas De estas personas Que dicen haber Cancelado Y entonces Que no No Han sido Como las tres Exactamente ¿Qué más está estudiando? 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 No hay que decir Y se va a volver Estos reposos ¿Qué más está estudiando? Un acto administrativo O algo Y de verdad Es algo que no es fácil Es bien complejo Entonces La gente se ha quedado quieta Pero en un comienzo Si le he escuchado A las personas Que estaban dispuestas Que les devolvieron esos recursos Porque ellos habían pagado por eso Y tienen toda la razón Que en este momento Han estado un poco quietos Y el tema como que Lo han dejado a un lado Es otra cosa Pero ¿Qué tal que vuelva a revivir Y en cualquier momento Se presenta la situación? Entonces Hay que estar Prevenido Y preparado Para ver De qué manera Que pasó Por primera vez A esa gente Gracias Ahí tienen la palabra Bueno Saludarlos a todos A Edwin Y le disculpa Por la llegada Un poquito Tiene otra cosa También Con respecto a Bueno Yo iba a hacer otra pregunta Pero voy a opinar Antico Un poquitito Con respecto a Pues si Hay una cantidad De personas No se cuantas Que han invertido De cierta forma Hay un recurso A poco Pero Si ellos No tienen Se supone Que uno paga Por algo ¿Es cierto? Por un servicio Obviamente Que Si se paga Porque va a recibir El servicio En este caso Pero si no ha recibido El servicio O el certificado Interceptamente Pienso yo Que cualquier persona Que haya pagado Esos 8 mil pesos 6 mil pesos Que pueden mandar Al municipio Al municipio Al municipio Cualquier persona Entonces Si no los O sea yo Limitación seria Si no lo van a filmar De alguna manera Solucione Que ese Incomendiente Para que Después No vaya a Actuar De esa forma Que sería Más complicado Cualquier persona Lo puede hacer No por los Estalización Al que no De su Servicado De sana Posición Otra Preguntica Esa Preguntica Hablaba usted De De Cargacitos Propios De Lo que tiene que ver Con la industria De comercio Como Medio ¿Qué Fanto O han Hecho Ustedes Hacen cumplir El estatuto Tributario Que Reyes Aprobado El año Antepasado ¿Todo lo tuvieron en cuenta O no se ha tenido en cuenta? Sí, claro Los pasos aprobados Para aplicar Los conceptos Aplicados Para que No se tiene Controcentaje Dentro de En el momento De ser aprobado De que fue sancionado De que se produce En ese proyecto Se acuerda Que era una decepción Así que con esas decepciones A ver Ha estado llegando De una persona Que Una Empresa El impuesto De cámara Y comercio Normal Tal y cual Como llegaban A esta altura Pues Yo no lo pagaba Pero eso está creciendo Hoy El año pasado No ha debido llegar No Lo del año pasado Llega este año Este año No ha debido llegar O sea que Tienen acumuladas Como dos años Pero dos grupos Pero el tema De cambio Comercio Totalmente Capaz De comer Dos años Ellos son Una entidad Totalmente Diferente No Es que No es Con lo del Cámara de Comercio Es lo de Lo que se paga No se Comercio Este Y Es Pero ¿En qué caso? En el caso Particular La asociación Bueno Ellos tenemos pendiente Un año El año anterior A la aprobación De Este año Este año Me preguntaron Y ellos tenían No No le han enviado Nada No sé Que le habrán enviado Pero No le han estudiado ¿No? Yo hablé con Unas vehículos Sí Pero Sobre el año Que está pendiente Por tener Ese El otro Deputario Aprobado Eso A eso me refiero Está en el centro El centro Tienen Un año Atrasado Que No los Cobría La excepción La excepción ¿Cierto?